Buenos días, Pedro. Tenemos información en vivo desde Puente Piedra. Nos encontramos exactamente en la avenida Néstor Gambetta, en la zona limítrofe entre este distrito y Ventanilla, porque precisamente aquí, durante esta última madrugada, ocurrió un asesinato. Un grupo de jóvenes se encontraban libando en plena vía pública, cuando de pronto llega una moto lineal acompañado de un vehículo de color negro, del cual bajan unos sujetos quienes empiezan a disparar contra Holsen Fernin Aska, un joven de 24 años que se dedicaba a la construcción. Hay que señalar que precisamente logramos conversar con la madre de esta persona, de la víctima, quien se encontraba bastante mortificada ante lo ocurrido. Ella precisamente le indicó a Exitosa que durante la tarde estuvo conversando con su hijo, precisamente le estaba mandando fotos de su bebé recién nacido con apenas dos meses de vida. Dijo a ello, incluso estaba considerando cambiar de trabajo. Escuchemos. Esa misma línea, Pedro, hay que señalar que la madre de la víctima también nos indicó, de que su hijo originalmente se dedicaba al comercio en un mercado. Sin embargo, apenas hace tan solo una semana cambió de trabajo y empezó a dedicarse a la construcción. Escuchemos. Trabajaba en una iguamanta en el mercado con mi hija, vendiendo productos, trabajó y después acá le habrán ofrecido a trabajar. Entonces ella viene a trabajar acá y hay obra, ha entrado, y por no pagar ya le mata. Finalmente, Pedro, hay que señalar que en el lugar se han encontrado cerca de seis casquillos de bala. También hay que indicar de que precisamente el grifo contaría con cámaras de videovigilancia que serían clave en la identificación de las personas que han cometido este terrible asesinato y han acabado con la vida de Folsen Fernand Aska, quien deja en la orfandad a un menor de tan solo dos meses de nacido. Es la información que tenemos en vivo desde Puente Piedra, informó Giancarlo César Ego, pero exitosa en los 95.5 del FM, la voz que integra al Perú.